¿Qué es lo que es eso? Sara déjalo ya, no estoy empujándola Queremos descender Hoy nos hemos ido a ver Silent House Siguiendo los pasos de su modelo, Silent House es un cuento de terror que representa al personaje que interpreta a Olsen Dentro de una vieja casa de campo, en compañía de su padre, dueño de la propiedad Donde pasará la noche con el objetivo de la mañana siguiente empezar con las tareas de restauración Una noche que sobra decir que no será precisamente tranquilo Bueno, para empezar reconozco que no es un tipo de subgénero de terror que me llame la atención Básicamente porque es muy difícil que me llegue a llenar de todo este tipo de películas Y esta es un ejemplo de ello No llega a meterme la tensión necesaria el film para funcionar Y se me acaba haciendo pesada en cuanto y más cuando descubres por donde encamina ya la trama No me malinterpretéis, el film para nada es malo Es bastante entretenido y se deja ver Pero para mí poco más Destacar la interpretación de la gemela Olsen Que ya no se parece tanto a su hermana Y que posiblemente ya sea lo mejor del metraje Yo apunto a la película con un 5 Un saludo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!